Fíjese que para cuestiones de manejo, ahora que retomemos la actividad vehicular, ¿usted cómo aprendió a manejar? Le hago esta pregunta por las siguientes estadísticas que dan muestra de lo que ocurre en todo el país. Fíjese que sólo el 10% de los conductores que están en las calles lo ha hecho, ha aprendido a manejar a través de una escuela de manejo o a través de instructores o a través de expertos. El resto, es decir, el 90% de los conductores, de los automovilistas, lo aprendió con la ayuda de amigos, familiares u observando y esto implica que se adquieran los vicios que nos van dejando, pues que nos enseñó prácticamente. Empecé a manejar a través de un compañero, instructor, y posteriormente ya tuve que ir a sacar mi licencia y allá en servicios administrativos nos hacen nuestro examen y ahí tenemos que firmar una responsiva y tenemos que acatar las órdenes y las estructuras del reglamento de tránsito. Me enseñó mi papá. ¿Y cuánto tiempo se tardó? En menos de un año aprendí. ¿Y ya cuánto lleva manejando? Ya llevo casi 15 años. ¿Entonces acá a su papá le enseñó? A los 15 años más o menos aprendí a manejar. De acuerdo con información del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, CESBI, de 3 mil conductores encuestados, solo uno de cada 10 asistió a una escuela de manejo. El 30% aprendió solo por medio de la observación y el 60% dijo haber recibido ayuda de un amigo o familiar. Esto provoca que la formación de los conductores pueda ser deficiente tanto en la técnica como en el conocimiento de las reglas de tránsito o de la seguridad mínima.